Esa es la costumbre que había antes de que se iban a quejar allá a Estados Unidos, nos van a acusar o van a la embajada aquí con nuestro amigo Ken Salazar o el Departamento de Estado. Y nunca falta tampoco en el gobierno de Estados Unidos alguien que quiera declarar, porque es parte de su tradición, yo diría de sus malas costumbres, el injerencismo, pero tampoco pasa nada. Ahora, aquí sí, el Reformas, imagínense, todo lo que dicen en el Departamento de Estado, las agencias internacionales son las fuentes de información más socorridas por periódicos conservadores como el Reforma, pero no pasa nada, nada. ¿Califica esto como una crítica a su propuesta de reforma electoral? Sí, puede ser y no está más la crítica, sólo en las dictaduras no se acepta la crítica, pero en las democracias tiene que haber crítica y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Gracias por ver el video.